Bueno, desde luego es tremendo lo que ha pasado y yo voy a hablar del caso Feijó. Bueno, Feijó desde luego es un señor al que nadie se lo imagina diciendo cosas excesivamente radicales. O sea, no ha dicho nada, no ha dicho nada más que la realidad. Tenemos un problema y el problema se llama, es la mismo, y el problema se llama eso, que haya una parte de los musulmanes que pretenden todavía seguir en una guerra santa, además tan descabellada como que este señor estaba en una guerra santa, el asesino, y el pobre asesinado no estaba en ninguna guerra, era un señor que salía de la iglesia de haberla arreglado en un país en el que no estamos en este momento en ninguna guerra religiosa. Claro, es facilísimo matar así y lo único que ha dicho es la realidad, tenemos un problema. Bueno, pues resulta que se le lanzan los señores estos que pretenden que la realidad sea lo que ellos quieren, porque es que nos encontramos con una, ¿cómo le has llamado? Izquierda mugrosa o siniestro. La frase es de Pedro Luis Pedrosa. Unos siniestros. O con un papanatismo en general del pensamiento. Con esta colección de majaderos con diploma que pretende que la realidad tiene que ser lo que ellos opinan que es. Entonces, naturalmente, la inmigración es buena, la islámica es especialmente buena, siendo toda buenísima, y entonces, como lo admiten, que haya malvados, que haya asesinos, que haya gente que sigue matando por temas religiosos, que dicho sea de paso, los musulmanes están en el año 1300 y en ocasiones, como esta, parece que sí que están en el año 1300 y pico, porque seguimos con una guerra religiosa de hace cinco siglos, vamos, siguen ellos. Y entonces, como se niegan a reconocer la realidad, pues se inventan. Aquí no ha pasado nada, este señor no ha sido asesinado, este señor ha fallecido. Ha sido un ataque, ha sido un ataque que le dimos ayer. No ha sido religioso, este señor no era musulmán, era musulmán pero no venía a cuento. Este, es decir, casi da la impresión, efectivamente, de que el pobre sacristán se ha tropezado y se ha lanzado él contra la katana. O sea, entonces, esta manipulación, este tratarnos como idiotas, que tienen tanto la prensa, los que han intentado explicar las cosas más extrañas, al final dirán que es que el sacristán es que le debía dinero. Es decir, intentando tirar balones fuera sobre la realidad. La realidad es que hay algunos que están completamente desfasados y locos y están dispuestos a matar en nombre de Allah. Y es así y tenemos un problema con esto. Es que es lo mismo que pasó con el tema de las mujeres embarazadas a las que se les ofrecía poder oír el latido de su hijo, poderlo verlo en 4D o en 3D. Bueno, pues resulta que como eso no les gusta y como no quieren reconocer que eso no es un derecho, que ese ejercicio de ese presunto derecho tienes que hacerlo con los ojos cerrados y sin enterarte de nada, pues de repente transformaron lo que era una propuesta de un ofrecimiento de un servicio en una obligación de escuchar no sé qué. No soportan la realidad y la cambian a su beneficio y a su criterio. Y entonces así, naturalmente, cuando no reconocemos la realidad, cuando no aceptamos la situación y las verdaderas causas, muy difícilmente vamos a resolver el problema. Bueno, muy difícil, vamos, no lo vamos a resolver.